Nosotros estamos en directo de Tweak, directo esta de Terraria, vale? Bueno, aquí, es que esto pasa un poquito, vale? Acabo de crear el mapa que va a quedar todo Si estáis viendo, tenemos una espada corta legendaria De cabe, es buena, pero claro, es una espada pequeña Bueno, mejor, empezamos a ir instalando este árbol Ahí empezando ya Y haciendo la casa, vale? Pues la casa quiero ser la... como he salido por aquí, vale? Lo quiero ser un poquito, viene siendo... Si, más de esto daño Vendrá bien, seguro Bueno, es mala, puedo bajar un poquito más Y es bueno ser, mira, abajo tengo dos cofres, no tengo tres cofres Este de aquí, vale? No está buscando ni nada, salió justamente de aquí No he buscado otra cosa Bueno Vamos para acá viendo No sé si algo sin bien se oye, no? Pero voy a esperar porque ya tengo que... Que voy a ir directo, mientras va a estar, no estoy viendo directo Vamos cogiendo piedra, vamos cogiendo... Oh, abajo ya tiene un bueno, eh? Es que es plata Plata, eh? No sé, creo que sí Bueno Quien quiera unirse Algún día, que alguien me lo diga Sois técnico 26 Bueno Espero que... Quien quiera jugar conmigo que sea, porque que pegue un toque Vale Si ya está lo aquí Claro, un pico de madera lo que pasa Va un poquito lento Vamos a ir poniendo esto aquí Vamos a dejar un team Voy a asignar... Vale, va picando por aquí Perfecto Espero que se vea bien en directo Vale Aquí un par de ellas Tendría que subir Pero antes pues vamos a... Vamos a poner aquí un poquito esto Por aquí he conseguido algo y aquí... Más de lo mismo, vale, perfecto Ponemos aquí el cofre... Vamos a cogerlo... Tengo aquí este cofrecito también Vamos a cogerlo Es bueno, conseguí Slime Para tener help hacer más entorches, pero está He conseguido bastante madera, bastante bastante Que hay que hacer la casa Aunque sea una chiquita Oja, pero y ya haciéndola Eh... Poco a poco lo expandiremos Mola hacerlo debajo de... De tierra, pero claro Los enemigos pueden salir abajo y jodernos todos Si sigues sin altura Por los enemigos que salgan No puede joder Vale... Tengo que aquí a derecha Un puesto... Eh... Pate... Bastante bien Este arbolito Bastante... Bueno... Bastante... 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 Y hay... Cobre o hierro... Tengo aquí cobre o hierro... Viene de lujo, eh... Porque tener estos árboles aquí ya de cerca Aquí ya de repente... Más de aquí no, pero... Bastante bueno, eh... Bastante bueno, eh... Me voy a dar directo por el... Por el PC No se lo... Lo mucho que me puede... Ocupar... Toma tres slime Antes que nos de un poquito... Un poquito... Por saquillo Toma tres slime Vale... Un poquito... Todas estas árboles grandes... Y... Ya aplicamos... Estos materiales... Que hay bastante... Abajo también hay... Bastante... Me parece que... Hemos seguido... Un buen sitio... Por mi... Encantado... Por mi... Tener esto tan bueno... Pues... Ah vale... Digo yo... Algo... Algo no me cuadra... Pero claro... Es que esto es aquí... Esto es aquí... Y esto es aquí... Claro... Platino... Pues bastante bueno... Eh... Pues... Está complicado conseguirlo... Es complicado... Es complicado... Es complicado conseguir platino... No es broma... Va a dar un poquito morcilla... Esto... Porque van a subir por aquí... Y va... Me va a dar un poquito morcilla... Pero bueno... Vale... Vale... Un segundito... Con este hierro... Que viene bien... Para ser el yunque... Y demás... Y hacer más cosas... A parte del yunque... Vale... Supone que... Esto es el mejor que hay... Esta herramienta... Es el pico... Pero por ahora mismo... Es el mejor que hay... Para matar... Más rápido... Porque es que... Esta espada... Aunque sea muy buena... Vale... Como sea arte... No la engancha... Es el problema que tiene... No... Vale... Se hace de noche... Y tengo unos 400 maderas... Que yo creo que es suficiente... Para ser... Aunque sea... Lo principal... Realmente voy a subir por aquí... Y así... Tengo ese lado... Muy bien... O sea... Hay... Como esto... Esto... Estaño... Es que sí, no sé. Iluminado, más o menos. Con un poquito más cámara, para que usted veis mejor. Bueno, porque aquí tenemos baúles, poción de construcción, cáncer de velocidad de colocación. Mira, pues viene de lujo. Sí, sí. Aunque lo mismo, vamos a hacerlo aquí mismo. Vale, esto aquí mismo. Bueno, voy a ver. Demasiado alto, creo yo. Vamos a saltar ahí arriba. He forzado. Vamos a quitarlo. Un poquito, porque pasa esto. Porque es un salto justo y no quiero... Un poquito de complicarme, ¿vale? Vamos a ir viendo esto. No sé lo que te va a dar el directo. Puede ser 20 minutos, una hora. Pero que me vaya muy bien. Vale, vamos a ir haciendo un nivel más bajo, como he dicho. No, no, no llega. No llega, no llega. No llega, no llega. No llega, aunque quiera. A ver, abrimos esta puerta. Perfecto. Y vamos a ir aquí, espate. Antes de ganar. Vamos a hacer aquí un pequeño... Eso va a pasar. La mesa de trabajo. Que voy a poner mi día. Aquí. Bueno, aquí me voy a poner mi trabajo. Aquí, aquí, ni está esta. Aunque lo hago ahora la puerta. Vale. Pues, misa psiquia. Una puerta, dos, tres. Se va a poner tres puertas. Tres mesas y tres sillas por ahora. Cuatro, seis, se va a poner diez. Esa es la mosca y el muro. Y el horno. Ahí va. Perfecto. Bueno, está aquí el lujo. Volvemos en el horno. Vamos aquí. Vamos, entramos por esto, por esto. Y esto, por esto. Vale. Vamos a la cuerda un segundo. Vamos a 17 de cuerda. Esto lo eliminamos. Vamos a poner la puerta aquí. Vale. Aquí va a ser mejor. Y aquí el cofre. Vale. Para empezar, vamos a poner aquí bien siendo... Así que yo sé lo arriba. Esto sería más que todo el tallar. Vamos a ponerlo arriba. Ahí sale. Pero aún así, yo tengo ya los ganchos, ¿no? Sí, ya lo. Entonces, vamos a poner aquí la mesa. Aquí. Aquí tres cuartos. Creo que voy a poder poner cuatro, ¿eh? No menos. A ver, que lo vea. Mesa. Silla. Vale. Hasta aquí. Una, dos, tres y cuatro. Vale. Te voy a poner aquí una mesa. Una silla. Y cuatro aquí. Una, dos, tres y cuatro. Aquí. Aquí. Aquí ponemos la puerta. Me alumbramos porque siempre hay que alumbrar. Vale. Y aquí ponemos una mesa. Una silla. No, aquí cuatro. Una, aquí. Esta es una, dos, tres y cuatro. Aquí. Ahí está. Y, nos alumbramos. Aquí se podré más. Si no se puede más, por lo en grande, ya está. Tampoco nos hace falta. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, 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 qué? Y lo que te decía, pues, esto. Aquí. Y, por aquí, esto. Vamos, esto aquí. Esta barrita. Vale. Lo bajo aquí abajo. Me basta también, el yunque, ¿vale? Vale. Ahora se vamos más, estoy haciendo más silla. Creo que voy a poner uno más, uno más, sino que otra vez más. Vamos, eh, uno más, esa y esto. Perfecto. Vale. Silla aquí. Como siempre hay cuatro. Esta es una, dos, tres y cuatro. Vale. Aquí, aquí, además, pero bueno, esto sería... Es que un baúl o aquí, algo podemos hacer, aquí, algo, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Aquí no entra nada, pero, bueno, te pondré por aquí algo. Mira, es muy bueno, así que también puedo ampliarlo un poquito más y, 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 y salir, claramente. Y hacerlo exacto. Mira, lo voy a hacer. Lo voy a ampliar un poquito más. Aquí tengo un poquito madera más. Eh, una silla, una este, y, 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 una puerta más. A ver. Vale, eh, vale que esto, porque una puerta más no hace falta. No hace falta una puerta más. Claro, entonces, eh, pues, empate, no sé qué decirte, ¿eh? La puerta es casi, casi lo mismo, ¿eh? Es un poquito más chica, es uno más chica, creo yo. Eso sería, picar uno más. No. Poner uno más. Sería, ir por aquí. Justamente aquí. Así sería, tamaño igual. Més, més, acá por uno, ¿eh? Pasemos acá siempre, y una puerta aquí. Vamos aquí a una puerticita. Vamos aquí a una puerticita. Un momento, aquí para mí, registrarme, si me lo acuento, en el tweet, en el PC, ¿eh? Tanto, tardo muy poco, tardo una y menos. Bueno, es mi esta. Así de inicio. Vamos aquí a ver. Pues aquí pone, vale, un momentito, un segundito, nada tarda, no hay menos Pues así está, así se ha quedado las cosas, ah, se queda un 3, 3 espacios, claro está, con el modo se está un 3 espacios Pues son 5, son 5 lo que cabe ahí, 5, 5, 5, así que no, pero está súper bien, ahora es cuestión, te pones así Y correr y hacer el muro Puedo hacer también, porque tengo la poción esta de los muros, de velocidad de poner y más largo y por eso no se queda nada Y perfecto, mira, aquí va a ser primero, tú, asignar, asignar, poner banderita, perfecto Pues ahí hay 5 por ahora, veis también abajo, entonces me hace falta bastante murito, por lo que veis todo Es un nodo, es un nodo y pico, que verá Vale, está eso de día, me lo quito a ver la media noche del medio Pongo esto, pongo esto para poner luz ahora, por ese, si no, no pondría Y aparte es para que esté un poquito más iluminado el sitio, claro está Por esta cuenta, necesito un martillo Coraje Tengo que hacerme un martillo, eh Tengo que hacerme un martillo, que si no, no voy a hacer nada En los pilares, que están arriba, como aquí abajo Y aquí, este está mucho más iluminado que antes Vale, pongo aquí los 3 cofres, seguido aquí de esto Muy bien Empezamos a dejarlo todo aquí, menos esto, esto sí, se deja esto, se lleva la antorcha Me lo pongo aquí al rato, que no se pierda, y... y la tierra para construir Vale, y voy a coger aquí un poquito... porque de pedra no hay, ¿no? Martillo sí Madera, pero... que hay una defensa, de verdad, es que mucho no hace Me gasta toda madera No, pero algo tengo ¡Hostia! Me he hecho dos pies No me jodas Bueno, voy afuera Pongo un martillo Y quito... viene siendo esto Y esto Tengo que hacer ahí una bajada, como sea No es fácil, tampoco es tan complicado Claro Claro, claro Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo ¿Aquí? Sí Aquí mismo Párate Párate que está el tonto de turno Por eso odio Por eso... Por eso... Por eso tiene que tener espada esa buena Vale, ahora quito esto Quito esto Quito esto Y... entro ¿Vale? Voy a plantar Voy a coger... Voy a coger... Voy a coger esto para plantar 18 cuerdas que me vale para uno, ¿no? Eliminamos Eliminamos Perfecto Voy a coger esto para replantar Bajamos... Pongo un poco de antorcha aquí... Un poco... Tampoco no te pasa Vale, vamos a poner aquí a replantar Como un loco Eso faltan 6... 2... Y 0... Como ya hemos replantado Vamos a ir... Esco bien, siento un poco dando más todavía Es algo de madera Va a venir este... Me va a bajar un poquito... A ver... No sabía... No sabía... No sabía... Uff... Los paises que lo darán estas, tío... Me van coñazo porque... Saben más que la lluvia... No hace mucho daño, pero... Mmm... Un poco jodido... Un poco punitero... Vale, voy a cagar aquí esto... Vale, a ver si... Tomo este rápido... vale... Tomo este rápido... Venga, 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 venga... Lo digo eh... Que hay que ir a algo conmigo de jugar... Me lo dicen... Y ningún problema, eh... Pueba la antorcha... Y... ¿Eso? ¿Eso que vayamos? ¿Eso que vayamos? Pesito escleroso. Me entiendo y pajo. Ya está. Decidí tocarme los besitos y por aquí hago la entrada para abajo y ya está. Hice un problema ya. Ya se me quito de tontería. Vale. Vamos por abajo a ver zona y voy a hacer una cosita. Para que vaya de todo bien. De todo de lujo. Vale. Pero el problema es el bicho este. Si no yo haría una cosita. Que se que me va a matar ese. Y no quito muchas ganas de que mate. Vamos por aquí. A ver si podemos. No. No lo mate mucho. Así entra por aquí. Oye. Joder. Lo estoy viendo. Maos miadosai. sin querer, hago algo así, lo cierro y para ti ahora bajo hacia encierto estoy viendo, va bien ¿no? va de lujo, el texto va de lujo que de vez en cuando lo miro porque ya se separa el tweet y no me gusta vale vale es bueno, es muy triste ¿no? es muy bueno vale, aquí me llego, aquí me llego se queda ahí, es que le llego al lado espérate vamos a poder hacerlo perfecto viento yo ¿no? estoy dentro de una 2 ¿no? no entro con el agua, no jodas ah, no entro de verdad vale vale, vamos abajo vale, 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 vale perfecto ah, como subo por aquí tío subí A ver, por abajo hay algo, espérate, si, por abajo hay una cosita, esta en mi casa, pero bueno, es que no se si es por abajo, esta muy lejos esto, joder, si me equivoco, joder esta cerquita, no, por abajo, si morimos pues morimos, no por abajo, no por abajo, no se si no he dado tiempo, espero que si, me ahogare, es que he visto trampa, que, que, joder, aquí, aguita, 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 joder, aquí hay iTunes T, ¿no?, que mire muy bien, pero esta bastante lejos, hola, 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 Mata, no es broma, eh, un rojo es bueno, eh, vamos por aquí, vale, miramos un momento el mapa, joder, hay que bajar justamente para abajo, Dice una cosita, antes que muera, Vale Y yo me salvo de Oh, el gusanito este Vale, vaciamos el agua Un poquito A ver como esta esto Un segundito Estoy un poco lejos Pero puedo tirar para la derecha ahora Oof Vale Pues con esto me salve un poquito la vida Porque Ha sido un coso mas Vale, vamos aqui Aquí puede que hay Una bajada bastante jodida Y Un poquito de platino Vamos a coger este platino Que vino bien Porque sea poco Pero hoy en dia Tengo que sea necesario A ver como sea A ver como esta listo Está aquí al ladito Vamos a reventar para aca Un poquito Vale, pongo un poquito de lugo Se que tengo Itunsteno Lo se Se que tengo Itunsteno Creo que esto Teno no es de Si, esta bien Pero No tiene mucha defensa O no tiene mucho Vale, vamos por aqui Espero que no se haya una caída bastante grande Si, 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 si No veía una putada Vale, fue En la caída Uff Mato Si, mato de cuerda Mato seguro Hay una cosa Que puedo hacer Que es tira de cuerda Con esto Con esto me mato Y nada Donde hay a derecha Vamos a dejar un poco el pico Porque si no es que Nos va a reventar Estamos bastante Estoy contando bastante Por a ti, no? Me he vuelto De que haga En contra de eso Vale Mientras cae ahí Esto hay mucho Mucho de eso Derecha Hacerlo muy rápido Para que no me mate Ni me sarte Ni hago Ni una tontería Si no Muero Voy a reventar Esa piedra Como de alta caída Uff Alta no 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 Voy a reventar Como de alta caída Como de alta caída Perfecto, muy bien, me ha dado un seno, vale, pues aquí hay algo, no, vale, que hay que ver aquí, voy a ir en inglés, para que veas que, lo básico sé, pero he hecho que hay nada, pues es que por la izquierda no hay nada, vale, pues a la derecha el jodillo y, pues voy a tirar un par de bombas y bajar un poquito más rápido, a ver, un poquito por abajo, está bastante alta la caída, con tres roidos espero llegar, creo yo que llego, eh, creo, eh, si, perfecto, con este hierrocito por aquí, ok, aquí bombas, lo pondría por otra parte, pero esto es mejor, porque no veo lo profundo que es, y puedo girar por aquí, vale, me da un par de bombas, con dos, me es suficiente, por ahora, un segundo, que está un poco complicado esto, por arriba, con eso hemos quitado bastante tiempo, el picar, vale, esto es un poco platino, que también lo quiero, vale, vamos por aquí, vale, vamos por aquí, vale, pues luego, un teque subo para arriba, vale, por aquí, por aquí, por aquí, con un poquito de platino, me da, me da morcilla, sabía que me da un poquito de morcilla, no sé cómo está esa altura, agua, perfecto, antes de nada, me da cosita, vale, coge esto aquí, vale, un segundito, vale, así tengo aire, puedo bajar tranquilamente, esta altura no me hace memoria, uff, no he matado, que no sé ni por qué no he matado, no tengo nada para curar menos, no, uff, ahí hay uno de oro, me vendría muy bien, vamos a bajar un poquito, voy en línea recta, vale, me conviene conseguir, vale, aquí platino, nos va a hacer fuerte, bastante rápido, nos va a hacer bastante rápido y muy fuerte, a ver si sale bien todo y estamos de lujo, como bueno, vamos a morcilla, por lo menos que he recuperado un poco de vida, hoy nos ha matado, uff, perfecto, Tengo que coger el cofre, para ahorrarme un poquito, hostia, bastante alto Si, bastante, bastante alto Joder, esto se soluciona rápido Esto se soluciona rápido Vamos a bajar en plan guay Buen tic, me he quedado sin antorchas Jodido en plan guay, es en plan guay Espera que mate el... Vale Y voy a bajar gracias al agua Gracias al agua me voy a bajar Si Vale, hay auxiliar... Uh, casita, casita Hay piraños Que no me... Me he bajado un poquito, pero... Un poquito he minado yo antes Vale Vale Un poquito adentro Lo que hacemos esto... Lo que me interesa es lo que hay aquí adentro... Para ir avanzando más rápido... Uh... 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 Viene de lujo, eh... Un poquito más antorcha... Perfecto y más de esta... Puedo hacer un poquito más de cuerdas... No se puede coger... No se puede coger... Auxiliar, eh... No se puede coger... Pero bueno Es que no se como subir para arriba... Si tengo que encontrar algo que me haga subir para arriba... O si no... Estoy muy, muy, muy jodido, eh... Estoy bastante jodido, eh... No, más para adelante... A ver si tenemos suerte de encontrar un marco... O un baúl... O un espejito... O yo que se... O si no... Ahora... Ahora hay un poquito que matarse... O si no hacemos un truco... Fácilmente... Nos grabamos... Salimos... Y al volver estamos en casa... Lógicamente que mejor puedo hacer eso... Vale... Ok... Ahí estoy bastante sitio, ¿no? Para llegar hasta allí, ¿no? No... Estamos aquí cerquita... Las bajadas son... Va a ser complicadas... Ves... Ves la cosa... Va a ser esto... Mmm... Ves que fácil... Podemos esto... Esto... Eh... Guardéis salir... Y cuando entremos, ¿vale? Se cae un poco esto... Fullería... Pero... Ya bueno... ¿Ya ves? Y está allá adentro... Cuando entremos... Estamos allá adentro... Un poco fullería... Pero está bien... Soy un poco guarrete... Tengo aquí... Este... Que voy a poner aquí... Con minerales... Cuatro minerales... A ver... Hierro... A ver... A ver... Por ciento quince... Que tenía delante... Yo ya... Mmm... Maderita... Ya está todo... Todo bien, ¿no? Sí... Me espero... Pero... Está todo... Perfecto... Así... Bien... Sí... Bueno... Ponemos aquí... Al horno... Los lingotes... No son mucho... Pero bueno... Algo largo... Falta... Falta... Falta un yunque... Si me equivoco falta un yunque... Falta un yunque... Lo intenté... Cuárate... Ponemos esto aquí... Perfecto... Voy a poner... Yunque... Yunque... En patas y quitín... Pues por qué no... Aquí arriba se puede, ¿no? Poner yunque, ¿no? No... No... Aquí mismo... Aquí me ponemos yunque... Eh... Pero... Esto para crear... Horno... 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 Para crear cosas avanzadas... Pesadas... Oh... Crear cosas... Eh... Esto... Esto... Antes no estaba, ¿eh? Lo voy a crear... Más que todo... Porque... Nunca he tenido... ¿Esto qué es? Mesa de trabajo... Pesada... Entonces... Esto te queda afuera, ¿no? Entonces... Esa mesa pesada, ¿no? Con esto... Que se puede hacer... ¿Esto avanzado qué es? Debería ser algo guapo, ¿no? Ah... No sé... No sé qué parte de avanzado se puede hacer... Pero bueno... Eh... Armaduras... Armas... Realmente... Realmente voy a ir por lo más gordo que tenga... Realmente... Es pico... Pues voy a ir por lo más gordo que tenga... Y esto... Pues... Lo tendré no me corriente... ¿Esto qué es? Que es la forzada... No lo quiero para nada... Y... Pues... Esto... Si me importaría... Si me interesaría... Pero... Si... ¿Puedo hacerme la comodura? No, ¿no? Entonces... Bien bien el acobatino... Hmm... Acobatito... ¿Tunsteno? Si va a poder hacer el acobatino... Si va a poder hacer el acobatino... Porque si no va a ser un coñazo... Y esto... Ya está, ¿no? Breja de hierro... Y... Esto de hierro, ¿no? Con el evento que cabe... Eh... No tengo comodura... Pero... Tengo espada... De moneca... Que viene muy bien... Que viene afuera... El pico... Sin curiosidad... Porque también viene... De muy bien... A ver... Esto viene aquí... Esto viene aquí... Esto viene aquí... Que se elimina... Esto... De lujo... Y el hacha... Bastante bien... Esto viene aquí... Esto viene aquí... ¿Vale? 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 Esto aquí... Aquí Tungsteno... Esto viene aquí... Esto viene el hierro... Con su... Este hierro... Y... El oro... Y aquí abajo... voy a poner este orito es complicado de tenerlo antes de nada voy a guardar claro esta antes de que joda kailin ahora vamos a ir por aqui abajo que tengo aqui una mina de abajo nuestra obviamente me ha picado mucho mas rapido mucho mucho mas rapido bastante mas rapido vale tenemos las que ponen agua contando el espejo este de de que esta me hace el tio mas fiel del mundo un cofre eh tengo otras pero esas no sirven para eso aqui dan veinte maná y esto aqui dan uff que mejor esta vale porque tengo mas platino mas estuinteno vale pues se coge facilmente vale 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 es mucho la diferencia de picar con uno de madera o cobre o como se diga o uno de platino diferencio descomunal vale 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 para la derecha vale vale y a lo siguiente este es ubicado, con este pico, no, ah si, hola, vamos a tirar para la derecha o todo, ya, vamos a tirar para la derecha, ya, hasta leemos al fondo, al final, ya por ahí bajamos, pues bueno, un poquito, no hay prisa, ok, para la derecha, eh, porque abajo hay muchos tungstenon, eh, demasiado, y hay una caída, vamos para abajo, creo que conviene ir para aquí, eh, Maril también ha llegado, de vez en cuando viene el comerciante este, el mercado este que hay, vamos para adelante, para picar sobre, más que todo, para picar encima de él, vamos a hacer aquí un respiradero, poner, con torcha, me ha ido para poder, que si no, ustedes no veis, si no veis, estamos jodidos, vale, 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 un poquito, eh, eh, tranquilo, eh, vale, se va aquí, nuestra señora, dulce, vale, picamos esto, si, un momentín, morimos, tontamente, morimos, bueno, vamos otra vez, ya está, Willy, se ha ido, vale, morimos, pasa nada, llegamos aquí pronto, muy rápido y, veloz, todo de ahí, es hierro, todo de ahí, es hierro, me conviene, vale, joder, bueno, pues, ahí, joder, el hierro, sí, no, pero es muy importante, eh, es importante cuando hay que hacer algo de, de yunque, o de madura, o cubo, o lo que sea, siempre es importante el hierro, eh, vale, por ejemplo, tomo esto, eh, perfecto, plantamos, hay bichos, vamos para la derecha, slime negro, no me importa, es tan fácil, eh, bueno, dentro cabe, voy, vale, por aquí, que hay, uy, voy, para la derecha, vale, no se puede, hacemos, esto, y por aquí bajamos, por aquí bajamos, por aquí bajamos, bien, muy bien, el, eh, ese de bombas, va a tener bombas, infinitas, es slime, muy bien, el lujo aquí, de gel, que, 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 donde está, debe estar aquí abajo, aquí está, aquí está, el platino, que es lo que yo quería, que es más que todo, por lo que he bajado, si no, si no, si no fue bajado, claramente, vale, vale, un poquito más, un poquito más, vale, más por aquí, vamos por aquí, si, ¿no te hacían torchas? no pasa nada, se ha sido, uff, que han hecho, los de ese, un par de ellos, no, catorce, madre mía, se ha ido la olla, se ha ido la olla, vale, vale, no es bueno, no es bueno, desperdiciar, mira, aquí puede ver, fácilmente, la, mmm, no es bueno desperdiciar, cofre, con espadita, eh, y buenas, eso a mi la misma, no me conviene mucho, he bajado, y he bajado, un baúl, y he bajado, un baúl, de una bomba, dos, pensé que iba a ser, aquí una, y, aquí otra, ah, para cortar distancia, mas rapido, hombre, aunque ya se que pica bastante rapido, ya el pico este, uff, mas platino, bien, 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 y todo demás, bienvenido, 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 no, aquí para la derecha, parece que es donde esta todo, en todo el movimiento, como tengo para escalar ala, 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 bueno, parece que no me deja, parece que no me deja espalda, como voy a ver eso ahora, perfecto, perfecto es por aquí, no, aquí arriba, y te voy a apuntar, ahí, aunque, te voy a hacer esto, vale, y de aquí ya no tengo más nada que hacer esto, si no, si no, no llego perfecto, voy a tirar aquí y le arresto, por eso he dado toda la vuelta ahora y jodernos, tardaba 20 años en llegar, venga, 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 venga Vale... ¿Pero ahí quedó el superhielo? Vale, ahí quedó el vikingo Vale, para un tin, ahora pondré la luz Por lo poco que tengo de luz Tengo más Bueno, para adelante Como los delicantes Y no puedo hacer más cositas Porque no tengo antorcha Y no creo que ustedes no veáis No es cuestión de que ustedes no podáis ver ninguna edad Tengo esto A ver que es algo No es mucho, pero bueno Ojalá que encuentre Meciendo Medusa Slime No puedo hacer nada más Vale, he bajado para abajo Vale, un poquito más Un segundo Ahora pongo... Vale... Por la derecha Por la derecha Por la derecha Por la derecha Abajo y la derecha Bueno... Vamos a ver... Lo que instinto cerca Lo que instinto... Lo que instinto... Lo que instinto... Vale... 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 Que que hay... Vale... Más y más y más... Nada... Más, 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 nada Joder ¿Para adelante? ¿Esto puede ser? Vale Pero tengo bombas, no se porque tengo bombas Tengo todas las 7 Bueno, bueno Yo para adelante A ver si consigo algo más, o consigo algo, como yo lo sé Algo de algo ¿Algún cofre? Mira, voy para el lado Uff, es dueño, que son ya las 2 y cuarto de mañana ¿Cómo joder que me va a joder ahora el vikingo este? Venga Es la de pointyudo, que es de hielo Lo guapo es que lance hielo, una putada Joder, bueno Menos de una piedra A ver, un bomba más Joder 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 Vale, voy para derecha Ha pegado un poquito más Joder, qué pasa Y solo tengo más que madera No tengo más nada Estoy esperando a lo siguiente Hay agua Si voy a muy tonto No cae el agua Pero vamos así Voy a asegurarme Vale, asegurado Vale Ah, nomás, hay salida para la derecha Y luego tengo salida Vamos para la derecha Vamos para la derecha Vamos para la derecha No me jodas Estamos en line Bueno, viene bien Más de todo Puede ser un gel ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Madre mía Madre mía Venga Más de todo Más de todo Más de todo Es que si os doy cuenta, no hay nada No hay nada, si no a la derecha Fuego a la derecha y voy a intentar no morir A ver Fuego a la derecha, mierda Madre mía tío, tengo que aguantar, tengo que aguantar En el hielo, es que mucho ese hielo o le toca una ganga o le toca una mierda Vale Vale De hecho no hay nada más que nada y nada más nada Bueno Vamos a jugar un poquito Perdona si no caí eh A ver si no veas que tengo que ir un poco abierta a cacete Un poco atascado Vale, pues tonto Esto es que me he saltado eh Bueno A ver ¿Y esto? Tod Losa Coraza De Galata La coraza ¿Qué coño? Flecha de hielo ¿Es gratis? Tengo flecha, ¿no? Tengo flecha, ¿no? ¿Y luego? No es muy buena Pero tengo flecha A ver ¿Vente puedo comprar flecha? No, el horno Vale Vamos a empezar a coger el lingote de hierro, el lingote y todo Vale Vamos a coger aquí estos lingotes Para que lo saltamos aquí El hierro por aquí Esto no es por acá Platino por aquí Esto por acá también El demoniado no me quedo para nada Platino Bueno, tomo esto Por aquí Más caquita, caquita, caquita Estaño Baules Pues se guardarán los baules Por ahí muevo bastante Digámonos Mucho nos interesa ¿A qué dejamos? No Esto es aquí Vamos a ver que me dice Ameng Bueno, a ver si ya es que hay que pasar Hola Vale Bueno, pues En inglés no hablo para nada Pero bueno Puedo coger fácilmente y rápidamente Puedo ser Como introductor y ya está Como introductor y ya está Qué va por aquí Que va por aquí que tengo yo Que no se olvide Cuenta around ya Si Si quieres Eh ın File, si era español, vale File Fael Persi, si eres español y me estaba oyendo me haga a la play y mañana o pasado o cuando eso, haga directo jugamos, ¿vale? es que ahora mismo, mira ahí ya, son las 2 y 25 mañana si, me queda de posibilidad de extranjero y demás, aquí en España ya es tarde no sé si eres español también es eso, tío o me entiendes si va pues si ha dicho antes, hola, ha dicho hola, ¿verdad? ¿es español? no sé si me ha oído, pero vale, bueno, ahora español si hablan inglés no sé por qué yo tengo que ir yo por aquí traductor ni idea pero me voy a bajar un traductor y te voy a hablar pues de traductor ah, pues ¿qué idiomas hablas? eh, inglés, ¿no? no, bueno, no, bueno vale, traductor este vale 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 bueno, no, porque no me interesa el hierro chungo veo como voy aquí ahora que voy a hacer de armaduras bueno alguna alguna usted no puede caer me ha coraje porque no puedo equiparme del todito pasa más que esto todavía no puedo hacerme ¿hablas inglés? ¿hablas inglés? eh, fact no sé si cogerá el hierro no sé si cogerá el hierro la cabeza bueno, me da lo mismo casi tengo ya algo algo mediocre, ¿no? puedo tener algo, ¿no? si te defensa ah, algo, algo ¿me has hablado algo? sí vale ¿qué idioma hablas? eh, brasileño, ¿no? me he escrito para para poner pero si quieres si quieres te puedo hablar en digo ahora mientras te explico en portugués si quieres joder, poquita verdad brasileño y no me sale lo estoy yendo y no me sale vale voy medio que gente no si quieres bate así me se baja el de este como se queda ahí como pensando cinco minutos otra vez y tal un poco aunque sea portugués que también entenderá algo más es novato es novato poco que yo yo también soy novato en inglés digamos yo en inglés es nulo pero en inglés no sé nada no sé nada nada pero ¿me ha ido bien? nunca nunca hemos ido por el lado mientras que hablamos con con un file vale he explicado un poco o me se baja ya el portugués estoy esperando que se haga el portugués porque tú portugués entiendes ¿no? es como brasileño ¿no? ¿fael? que no sé si por aquí habrá algo bueno sí un cofre bate antes de nada vale como siempre ¿y esto qué es? tres cosas especiales pues ni idea en verdad no tengo ni idea esto va a poder todo hasta una cueva ¿no? sí pero lo que voy a hacer es coger la madera esta esta maderita ¿se baja ya? ¿se baja? falta tres segundos coloco un par de madera coloco un par de line no sé no puede ser nada ah vale se había ido la olla muy bien tengo disponible no es porque la antorcha porque no he cogido gel no no tengo gel claro este no da vale veo que aquí está la corrosión vale un segundo a ver porque ¿no? yo no 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 ¡Muy bien, tiene 3, mate! ¡Muy bien, tiene 3, mate! Y así ya puedo respirar tranquilamente. Un segundo, estoy inscrito. Creo que así me ve, ¿no? Creo que es un poco portugués. ¿Este portugués basileño? Bueno, voy a decir que portugués es casi parecido basileño. ¿Vale? Vamos a volver, ¿vale? Voy a volver así a casa y voy a dejar directo por hoy, ¿vale? Es tarde. Es muy de noche. No sé que llego, todo está. He muerto sin más. ¿Lo has visto? Bueno, señores, os ha gustado el directo. Espero que os suscribáis y así sabéis cuando sale todo, ¿vale? Venga, hasta otra. ¡Adiós!